La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Alcaldía de Santiago presenta Alcalde Gilberto Cerulle, paso a paso, con la fuerza del pueblo Gilberto Cerulle resalta las virtudes del revolucionario santiaguez David Onelio Espaillat Durante la celebración del 30 aniversario de su partida El alcalde de la ciudad, Dr. Gilberto Cerulle, destacó la nobleza, la profundidad de pensamiento y la firmeza con que vivió El reconocido revolucionario santiaguez David Onelio Espaillat Indicó que tuvo la oportunidad de conocer y cultivar una profunda relación de amistad con Onelio Espaillat Lo que le permitió conocer al buen amigo, al buen padre, al buen esposo, al revolucionario solidario y respetuoso La nobleza, la profundidad del pensamiento, su ética, su conducta intachable, su firmeza ¿Cuántas cosas positivas se puede decir de un hombre 30 años después? No creo que exista un solo dominicano que pueda señalar una sola actitud negativa de Onelio Hombre respetuoso, afable, buen padre, buen esposo Entregado a su país, a sus ideas Y entonces, todo esto hoy, como que nosotros, los que estamos aquí Los pocos o los muchos Es como si estuviésemos una aguja en un pajar que tenemos que saberla capturar bien Retomar estos ideales y hacer lo propio Porque son muchas las cosas que hay que hacer aún por la República Dominicana Aún son demasiado grandes las diferencias en la existencia de nuestros ciudadanos Entre los que viven demasiado bien Y esa gran franja de la población que vive demasiado mal Entonces la tarea es ardua Y sigo creyendo que la mejor manera De uno producir estos cambios que son necesarios en las sociedades Es aunando voluntad Hilberto Cerulle formuló sus declaraciones durante la celebración del 30 aniversario De la partida de David Onelio Espaillat Organizado por el Comité de Homenaje Conformado por Fuerzas Progresistas de la Nación En la actividad se dieron cita a diferentes organizaciones progresistas y de izquierda Como el Frente Amplio, MPD, PST y la Fuerza Social Patriótica Liderada por Miguel Martínez Así como el director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Cursa UAS Licenciado Genaro Rodríguez La Universidad Autónoma de Santo Domingo Le vamos a construir una pequeña plaza con un nuevo gusto Que tiende a resaltar, a engrandecer Esa figura de un presidente que surgió de Santiago Y al producirse la transformación del entorno Veíamos propicia la ocasión para traer aquí algo que representara verdaderamente Un hombre que supo en su vida cultivar el éxito Técnicos del Cabildo y Cora Azán Proceden a reparar el hundimiento de la capa asfáltica en la Avenida Las Carreras Para evitar el congestionamiento en el tránsito técnico del Cabildo y de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Cora Azán Trabajan en la corrección del asentamiento del terreno que se ha producido en la Avenida Las Carreras con Calle Cuba Técnicos de la Secretaría de Urbanismo del Cabildo consultados Respecto al hundimiento de la capa asfáltica que ha producido en las referidas vías Una seria dificultad Explicaron que el problema se debe a filtraciones emanadas de las tuberías de Cora Azán Además informaron que la firmeza del terreno ha sido erosionada por la humedad Producto de las filtraciones que a su vez ha ocasionado el asentamiento, hundimiento del terreno Ningún gobierno local en el continente Tiene una pantalla electrónica frente al gobierno local Al palacio del gobierno local Para que el pueblo tenga derecho a acceder a las informaciones cotidianas Pero mucho menos nadie ha logrado transmitir de manera simultánea En todo el municipio Por ejemplo, un resumen del informe financiero del mes Que presentamos los primeros 10 días de cada mes Pero que también colocamos en nuestra página Aplausos 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 El consejal Arides Hernández reconoce el apoyo del alcalde en diferentes sectores sociales Por el trabajo orientado en resolver los problemas que les aquejan a las comunidades El regidor por el Partido Revolucionario Dominicano PRD dijo que el alcalde Gilberto Aceruye, con su gestión socialista, ha recibido apoyo social por la participación que le da a la gente en la construcción de obras en el deporte, asfaltado de las calles, las casas clubes y otras obras de desarrollo. Nosotros, como regidor de la circuncisión número 2 del Partido Revolucionario Dominicano, hemos tenido muchas iniciativas con relación a construcciones de diferentes aspectos de dicha circuncisión. El alcalde del municipio de Santiago, doctor Gilberto Aceruye, nos ha dado apoyo en un 100% en las iniciativas que nosotros hemos tenido. Por ejemplo, se ha reconstruido la casa club del Congo, se hizo el drenaje pluvial de La Joya y Baracoa, en Bellavista se está construyendo la casa club de allí, se hizo la casa club de Ariel Acosta, se construyó el play de Ariel Acosta, se hizo la reata, se está construyendo la reata don Antonio Gumán Fernández, se construyó el play más moderno y más viejo que hay en Santiago, que es el play de la herradura, se construyó el club de la herradura, aceras y contenes en el Colón La Plaza, aceras y contenes en el Barrio Nuevo, aceras y contenes en la herradura abajo, el club y el play de Barrio Lindo, el play de la comunidad de Los Almácidos, es decir, que las iniciativas de nosotros, el alcalde de Santiago, la ha tomado muy en cuenta, muy en consideración y ha hecho construcciones efectivas y constructivas para toda la comunidad de la circuncisión número 2. En ese sentido, indicó que el gobierno municipal ha demostrado que tiene un solo norte y es el referido a socializar con las distintas organizaciones sociales del municipio, con miras a entender los problemas y buscarle una solución conjunta. Arides, quien es representante de la circunscripción 2, señaló que como vocero del PRD en la sala capitular de Santiago, siempre va a destacar las políticas municipales que vayan en la dirección de favorecer a las comunidades que son el centro de atención de los gobiernos locales. En paso a paso, con la fuerza del pueblo, la alcaldía por dentro. Estamos en su sección, la alcaldía por dentro. Hoy conversaremos con el señor Claudio Bonilla, director de los alcaldes pedáneos. Señor Bonilla, siempre hemos escuchado la palabra alcalde pedáneo y quisiéramos conocer sus funciones. Con relación a cuáles son las funciones de los alcaldes, los alcaldes tienen múltiples funciones. Quizás la gente no sabe la importancia de los alcaldes pedáneos. Los alcaldes pedáneos son creados por una ley y las funciones que desempeñan los alcaldes pedáneos son múltiples. Sabemos que los alcaldes están diseminados en casi todas las secciones o comunidades. Y sus funciones vienen siendo, son los representantes realmente de la ley, del orden en sus comunidades. Además que tienen como funciones también muchas personas, como ustedes saben, que en este país hay mucho descuido. Muchas veces cuando nace una criatura que no se declara en su momento, el alcalde juega un papel muy importante ahí. Cuando la Junta le solicita lo que es una certificación de nacimiento tardía. Esa es una de las funciones de los alcaldes. Además hay otras funciones en las que el alcalde también juega su papel, como son las certificaciones de función. Cuando muere una persona en la casa, que también el alcalde tiene que dar una notificación de eso. También certificaciones de domicilio, donde muchos consulados se valen de los alcaldes para saber el domicilio de muchas personas, para ellos enviarle dinero o para saber dónde viven. Además, la carta de bienes obtenido y también los certificos de animales, cuando trasladan algunos animales de un sitio a otro. Además que tienen que dar el cumplimiento al síndico de algunas cosas, anomalías, que vean las comunidades con ciertas obras que se construyen en el ayuntamiento y así sucesivamente. O sea que las funciones de un alcalde son múltiples realmente. ¿Qué actividad hace el departamento que usted dirige para mejorar la calidad del servicio que ofrecen los alcaldes pedaños? Se han venido dando cursos de capacitación, orientándolos para que así ellos tengan mayor dominio realmente de las cosas que ellos hacen, explicándoles que hay muchas cosas que nosotros debemos combatir, como son la delincuencia, la drogadicción y muchas cosas de esas. En lo que le hemos instruido de unas cartas que se daban anteriormente, que eran supuestamente de buena conducta, donde la exigían siempre los abogados y cosas así, de algún reo que estaba preso y tenía algún delito y se valían de los alcaldes para que los alcaldes le dieran esa carta. Ya nosotros hemos suspendido totalmente esa carta. Ningún alcalde puede hacer eso, porque nosotros realmente creemos que eso va en contra de la ley y va en perjuicio realmente de la institución, porque una persona que tenga antecedentes y esté preso, yo creo que no merece una carta de buena conducta. De manera que los alcaldes también han recibido la orientación en ese sentido, para que nosotros podamos también trabajar conjuntamente con la policía y combatir la delincuencia. Finalmente, nos gustaría escuchar un mensaje de usted a los televidentes de paso a paso con la fuerza del pueblo. Queremos exhortarle a todos los ciudadanos del municipio de Santiago, que en esta gestión socialista y revolucionaria, por instrucciones del doctor Gilberto Cerulli, alcalde del municipio, aquí en esta alcaldía, estamos a las órdenes para cualquier sugerencia y cualquier reclamo de los ciudadanos, y pueden también traer cualquier sugerencia con relación a los alcaldes de algún comportamiento quizá negativo. Nosotros trabajamos aquí solamente con la intención de servirle a la gente, para que se sientan realmente complacidos con el trato que le damos aquí. En su sección, La Alcaldía por Dentro, dentro del programa Paso a Paso, hoy hemos conversado con el señor Claudio Bonilla, director de los alcaldes pedáneos. Giovanni Vicente, en la cámara, entrevistó al locutor de ustedes, Miguel de Jesús. En Paso a Paso, con la fuerza del pueblo, La Alcaldía por Dentro. Le vamos a construir una pequeña plaza con un nuevo busto que tiende a resaltar, a engrandecer esa figura de un presidente que surgió de ese día. Y al producirse la transformación del entorno, veíamos propicia la ocasión para traer aquí algo que representara verdaderamente un hombre que supo en su vida cultivar el éxito. Alcalde Gilberto Cerulli proclama meta de programa. Quisqueya Prende Contigo es lograr que haya cero analfabetos en la República Dominicana. Entregan 4.000 certificaciones a nuevos letrados. La gobernadora provincial ingeniera Aura Toribio, al pronunciar un discurso en la arena del Cibao, en su condición de coordinadora del programa, indicó que gracias al trabajo con Tesón y Aínco, de los facilitadores y colaboradores ya se ha alcanzado más de un 60% de lo planificado. En ese sentido, dijo que para el próximo mes serán unas 8.000 personas las que recibirán sus diplomas como nuevos alfabetizados en la provincia de Santiago. La gobernadora provincial reconoció el apoyo que han ofrecido al programa. Llena de orgullo en mi doble condición de gobernadora y coordinadora de la Junta Provincial de la Junta Provincial del Plan de Alfabetización, junto a todas las instituciones que la conforman, en un hermoso ejercicio de solidaridad, acompañamos con entusiasmo al Presidente de la República en esta honradora y digna tarea de hacer patria. Las proyecciones oficiales indican que para finales de este año nuestra provincia de Santiago estaría cerrando con una meta de un 60%, lo que significaría que estaríamos trabajando alrededor de 50.000 beneficiarios. El doctor Cerullo elogió el respaldo que para el éxito del programa de alfabetización a nivel nacional ha dado el Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. En un discurso, durante la entrega de las primeras 4.000 certificaciones de personas que fueron alfabetizadas, el alcalde Quilberto Cerullo calificó este programa como revolucionario cristiano y transformador. Hoy es un día muy significativo para todos los que estamos involucrados con este programa de alfabetización de adultos, lo que constituyó una de las primeras aspiraciones que deseábamos llevar a cabo en nuestra gestión y que tuvo un momento promisorio en la iniciativa del Presidente de nuestro país, licenciado Danilo Medina, a restablecer como prioridad de su gobierno la campaña nacional de alfabetización y que ella aprende con ti. Por siglos, muchos de nuestros hombres y mujeres vivieron en la oscuridad. no saber leer y escribir la excluyó del dominio de la información por tanto del conocimiento. Unos pocos apostaron a la permanencia de esta situación pues le permitió la acumulación de capitales en base a la explotación del hombre por el hombre. La oscuridad por prolongada que se aprecie en un determinado momento se ve sustituida por el agua que inexorablemente trae consigo el rayo luminoso que penetra nuestra mente y conciencia y nos irradia el camino que nos guiará la transformación de nuestras vidas. La dedicación y la cotidianidad de las acciones necesarias para concretizar estos logros se den el trabajo sostenido de 350 núcleos que fueron formados gracias al compromiso de otros tantos alfabetizadores. A estos hombres y mujeres les reconocemos su esfuerzo y les felicitamos porque han entendido que este es un compromiso patriótico y un deber ciudadano que no termina con la culminación de esta primera etapa sino que ha servido de motivación para continuar con mayor entusiasmo la labor emprendida. Así, en la actualidad estamos con 1.850 núcleos y 21.000 alfabetizandos. apenas 8 meses de labor esta cifra constituyen ya el 40% de los analfabetos del municipio de Santiago que se incorporaron al programa. El acto de hoy donde tantos hombres y mujeres serán certificados como personas que ya saben leer y escribir es una acción evidentemente revolucionaria cristiana transformadora es la expresión de un profundo sentimiento de amor que puede profesar un hombre por su pueblo. Esta iniciativa de Quisqueya Aprende Contigo que impactará positivamente cerca de un millón de dominicanos y dominicanas producirá una transformación radical en la actitud de nuestros ciudadanos. Las actuales experiencias de educación de adultos desarrollada en América Latina con méritos didácticos activos y un contenido de enfoque crítico siguen la línea de Paulo Freire que ya desde la década de los 60 se conectan con gobiernos progresistas del continente. Desde esta perspectiva se anima y se movilizan diferentes ideas diálogos e iniciativas concretas que constituyen un contenido que va más allá de aprender a leer y escribir de una manera autónoma. La sensibilización sobre estos aspectos ha llevado a diferentes organismos y gobiernos de América Latina a elaborar unos criterios con respecto al alfabetismo y a la alfabetización que contribuyen al interés por este tema. Es bueno recordar que la alfabetización no tiene edad y puede desarrollarse en diferentes escenarios sociales y adjetivos. Supone un modelo inclusivo de educación. Esto nos conduce a un proceso de aprendizaje en el cual tienen que haber todas las personas en papel de aprendices o de enseñantes. El éxito que se va obteniendo en esta campaña de alfabetización y que ella aprende contigo se basa en haber encaminado las acciones en base a estos postulados. La visión y determinación con que se impulsa este programa me hace cada día más admirar a los buenos que aportan en el fortalecimiento del mismo y sentirme cada día más orgulloso de la amistad que me une a su progenitor el licenciado Danilo Medina presidente de la República. Felicidades a los que hoy certificamos. gracias a todo cuanto de manera voluntaria y desinteresada aportan a esta acción eminentemente patriótica civilista hagamos latir juntos nuestros corazones estrechemos nuestras manos y sin banderías vamos a convertirlas en un solo puño capaces de derrumbar para siempre el muro enlendador de la oscuridad para que reezca la luz y junto a ella la esperanza y seamos capaces de construir un presente y un futuro que nos traiga amor paz progreso y desarrollo que Dios nos siga guiando y conduciendo y nos dé la fuerza como pueblo para que al cumplirse dos años de ejecución de este programa el sueño de nuestro presidente se convierte en realidad y todos a una voz podamos gritar en la República Dominicana el analfabetismo es cero la dirección de comunicaciones y relaciones públicas de la alcaldía de Santiago presentó alcalde Gilberto Cerulle paso a paso con la fuerza del pueblo que me que me Gracias.